El magistrado Alberto Barba suma otra suspensión definitiva. Esto lo protege de cualquier acción que pretende ejercer la autoridad ministerial en su contra. Este lunes el Congreso de Jalisco fue notificado de la resolución del juez cuarto de distrito. La notificación al parecer está en relación con el juicio de procedencia. Y digo al parecer porque apenas hace unos minutos fue entregado el documento. Entonces tendremos ahorita que analizarlo y ver los alcances. Es de la resolución que nos ha sido notificada. El magistrado Alberto Barba enfrenta dos juicios políticos y uno de procedencia. Porque al parecer cometió algunas omisiones en su desempeño. Esta nueva resolución tiene que ver con el desafuero que solicitó la Fiscalía General de Jalisco. En el caso del juicio de procedencia. La fiscalía por algunas denuncias recibidas tiene una carpeta de investigación. En la que concluyen que al lugar a entrar al fondo y para ello requieren que les sea retirada la protección que como magistrado tiene. El proceso que se ha seguido en el Congreso ha sido apegado a derecho. Seguiremos actuando conforme a las facultades que tiene el Congreso con esta limitante temporal de la suspensión y concluir respetando garantía de audiencia y defensa. Se buscó al magistrado del Tribunal Administrativo Alberto Barba pero declinó a hablar del caso. El Samarta Gutiérrez, Azteca Noticias.